¿Qué tiempos aquellos, eh? A ver, a ver, que he empezado otra vez, aquellos cuecios que hacemos usted, Rambo, que es usted, el lobo y yo, hombre. Vale, ok. Venga, pues nada, por acero, yo te digo. Me voy a poner por aquí, ¿oíste? La grabación de cómo te está copiando. Y yo te digo, ¿oíste? Que te está copiando muy bien. Y el radio yo te digo, cinco, o cinco, bueno, bueno, por ahí. Pero bueno, debió subirte a un barco el QRN, porque noto yo que tenía el sabón por eno para copiarme a mí, o sea que, igual te subíamos por ahí el QRN. ¿Ok? ¿Y por ahí? Ok, ok. Nada, Rambo, ¿sabe usted qué? ¿Qué es lo que tiene? Recúntame aquí triste, eh? Recúntame triste que son abandonados aquí. Bueno, está, hay gente por aquí, eh? Que no sale, voy a tener que arreglarnos ahí. Sigo por aquí, aquí vestidos y no pueden ir. No sé qué pasa. Pero es que has tirado. No puede ser esto. No puede ser. Recúntame por aquí, Rambo. Que sin problema, que se volverá otra vez. Arreglar, ¿oíste? ya ahora es lo imposible porque salgas por ahí al ciento por ciento que no hay problema que oye hay que empezar a probar tranquilo que está ahí también oíste y yo si te encuentro en la mano también para poder salir ahorita al ciento ok y siénteme siénteme depresivo siénteme depresivo yo últimamente escuché un programa de una noticia aquí en la cadena no sé qué y escuché por ahí algo que no me gustó mucho escuché algo por ahí triste una noticia triste por aquí